Hola personas, estamos haciendo un nuevo video por el canal de Taichon de Perlunos Blood Bueno, entre todas, porque no se miran, ya, ahora si, chan Es porque ya subí un video, fue super wow, no hice ninguna, ningún corte para yo tirarla Tírala así, y como se miró, se acuerdan, y como no cayó, no cayó allá arriba, no cayó aquí arriba Pues la tiré, pues cayó de pie, y quitaron la maca Esto es la cuerda de la maca, o de yo, unos exquisitos, realmente Ay mierda, me está volcando, que bien Bueno, los quería decir que fue so fantástico Nos vemos, suscríbanse a mi canal, dan like, y búsquenme en mi otro canal que se llama Neyalechander Blood Bye